Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation. Aquí les estamos saludando el martes 8 de noviembre, el día que todos estamos esperando aquellos resultados, tanto a nivel local como en todos los Estados Unidos. Todos estamos llenos de expectativas a ver qué es lo que va a suceder, quiénes son los que van a estar en esos puestos o quiénes van a continuar en sus puestos. Entonces hoy sabremos todo lo que va a ocurrir, martes 8 de noviembre. Aparentemente todo ha transcurrido a la normalidad y bueno, más adelante les daremos más detalles. En el día de hoy estaremos hablando de Iconic Dance Center, quienes nos visitaron hoy en las instalaciones de Toy for Kids Miami. También les estaremos dando detalles de la gala anual que queda en pocos días, el próximo viernes 18 de noviembre. Y pues estaremos cerrando la conversación de Conectase con TFKM, hablando de las elecciones que están ocurriendo en el día de hoy en todo el país. Y como les había dicho en el inicio, hoy tuvimos la visita de muchas niñas de Iconic Dance Center. Estuvieron acá saludando al presidente Giovanni Pereira, saludando a todo nuestro staff, nos trajeron unos presentes, también vinieron a recoger sus pases para la gala de Toy for Kids Miami, porque tanto los directivos de Iconic y muchos de sus miembros van a estar presentes en nuestra gala anual. Realmente les voy a mostrar un poco todo ese grupo de niñas que estuvieron acá, todo ese grupo de niñas espectaculares con tanto talento y que pues están siempre bajo la dirección de Stephanie Otero, que es una gran profesional en la belleza y pues tiene su academia de danza aquí en la ciudad de Medley. Si usted quiere conocer un poco más de Iconic Dance Center, si quiere conocer de sus programas, no solamente de danza, sino también de sus programas de verano y de fin de año, pueden comunicarse con ellos, pueden buscarlos en las redes sociales como Iconic Dance TC. Ellas son parte de un grupo que se llama Miss USA Glove International. Las personas que nos visitaron el día de hoy, las niñas que nos visitaron, pues fueron las ganadoras del concurso. Las tenemos acá, se las vamos a mostrar. Ellas fueron las cuatro ganadoras del concurso de Miss USA Glove International, que se hace año tras año bajo la dirección de Stephanie Otero de Iconic Dance Center. Pues desde aquí les mandamos un saludo y siempre los recibiremos con los brazos abiertos aquí en tu fundación Toys for Kids Miami, porque no solamente ellas nos vienen a visitar, ellas hacen parte de todos nuestros eventos, ellas hacen pasarelas en nuestros eventos, hacen bailes diversos para mostrar cada una su talento. Y pues nos sentimos muy complacidos de que ellas hagan parte de la fundación de Toys for Kids Miami. Y como les había comentado en el inicio, el día de hoy estuvimos en las instalaciones de la que será nuestra gala anual. Hoy tuvimos cerrando los detalles de último momento, confirmando la asistencia de cientos de personas a la gala, porque nos sentimos muy contentos, porque hoy, martes 8 de noviembre, ya tenemos prácticamente en su totalidad confirmada la gala. Pero si tú todavía no nos has confirmado, puedes comunicarte al 786-271-0375 o también puedes escribirnos un mensaje a info.toysforkidsmiami.org. Si has recibido esa invitación de parte de nosotros o has recibido un mensaje de texto que nos confirme la invitación, pues te pedimos que por favor nos confirmes la invitación en cuanto puedas. Vamos a tener la confirmación hasta el día jueves 9 de noviembre, para que todos puedan llamarnos. Perdón, 10 de noviembre. El jueves 10 de noviembre, hasta ese día puedes confirmar tu asistencia, para que no te pierdas esta gran noche de gala. Así que les informamos que todo está listo, las instalaciones están completamente preparadas, tenemos una decoración hermosa, un programa artístico lleno de muchas sorpresas, de mucho folclor, de mucho talento, y todo eso es especial para ti, para aquel que nos apoya y que nos apoya en el año entero. Es un momento para decirte gracias y compartir con nosotros. Y todo esto se celebrará en Doral Reception Hall, un lugar hermoso aquí en la ciudad del Doral, ubicado en el 103-95 North West y la 41 calle. Para todos los eventos que quieras hacer, ahí te pueden ayudar. Tienen la mejor atención y un servicio de calidad. Si quieres llamarlos a ellos para un evento social que necesites hacer, puedes llamarlos al 305-477-1515. Así que ya saben, nos quedan pocos días. Estamos en conteo regresivo. Conteo regresivo porque hoy estamos en 8, un día histórico. Pero el 18 será otro día histórico. Será el día de la gala de Toy for Kids Miami que no te puedes perder. También queríamos hablarles de una persona que también nos ha apoyado mucho a lo largo de todos los eventos y de la trayectoria que tiene Toy for Kids Miami. Esa señora se llama Elisa Díaz. Ella es propietaria de este lugar que se llama Elisa's Cleaning Service Corp. Ellos dan servicio de limpieza tanto a nivel comercial como a nivel residencial. Elisa nos estará acompañando en la gala de Toy for Kids Miami y también es parte de la edición número 60 de las mujeres colaboradoras de Toy for Kids Miami. Si ustedes necesitan hacer una limpieza en su casa, en su negocio o en cualquier tipo de lugar, Elisa los puede ayudar. Ellos son el número de teléfono 786-380-7834. Cuando ustedes hablen con Elisa, les dicen Elisa Toy for Kids Miami nos recomendó y les van a dar el mejor servicio, muy honesto y de calidad. Así que 786-380-7834. Y entrando en el tema que todos estamos a la expectativa, el tema de las elecciones que están ocurriendo hoy acá en todo el país. Todas las personas están pendientes de qué es lo que está ocurriendo en todos los centros de votación. Todo el mundo está pendiente de qué es lo que va a pasar cuando cierren esos polls de votación que cierran a las 7 de la noche. Esperemos que ya para las 8 de la noche, por lo menos a nivel local, tengamos unos resultados muy aproximados o simplemente ya los finales. Aquí en la ciudad del Doral, por lo que me han comentado, está todo transcurriendo a la mayor organización posible. Todo tiene la mayor normalidad. Si todavía no has votado, pero te encuentras en la ciudad del Doral, te podemos dar unos puntos donde no vas a tardar para ejercer tu derecho al voto. Uno de ellos es el precinto número 452, que es el Eugenia B. Thomas Center, que está en el 5950 Northwest y la 114 Avenida. También tenemos otro, que es el Ronald Reagan High School, que está en el 8600 Northwest y la 107 Avenida. Siempre tienen que chequear si van a hacerlo como están haciendo el día de hoy, tienen que chequear en dónde a ustedes les toca. Pero aquí en la ciudad del Doral también tenemos el Five Fighters Memorial, que está en el 800 Northwest 21 calle. Y también está el John Smith K-8, que está en el 10415 Northwest y la 52 calle. Todos esos lugares, todos esos precintos, están abiertos hasta las 7 de la noche. Y si usted está en la fila a las 7 de la noche, no se preocupe que usted todavía puede ejercer el derecho al voto. Lo importante es que lo haga. Tienen que hacerlos. Y agradecemos a todos esos medios de comunicación que están cubriendo la noticia de las elecciones. Por ahí tenemos varios amigos nuestros que están en las calles, viendo qué es lo que está pasando en todo el condado. Como está Dariel Fernández de EENTU, Vicente Izaguirre del Sol Nica, que les mandamos un saludo. Nos hemos comunicado muchas veces con él y nos ha dicho que todo está muy animado. Las personas están votando, están ejerciendo su derecho al voto. También nuestros amigos de Influence Communications, como Andrés Rodríguez y Elena Poleo, también están apoyando la cobertura completa de todas estas elecciones. Y agradecemos a todos los medios de comunicación, locales y nacionales, que están poniendo al día a todas esas personas que queremos saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, que tienen una cobertura especial. Y de eso se trata, que todos estemos en el mismo medio, en el mismo punto, para saber quiénes son las personas que van a continuar o que van a postular, no, para que van a ocupar esos nuevos puestos. Por ejemplo, aquí en la ciudad del Doral, tenemos a tres candidatos para la alcaldía, que lo son el actual alcalde, Luigi Boria, tenemos a Sandra Ruiz y tenemos a Juan Carlos Bermúdez, que fue alcalde hace dos periodos. Ellos están por la alcaldía de la ciudad del Doral. Vamos a ver qué ocurre, si nos iremos a una segunda vuelta, un run-up, o ya hoy sabremos quién será nuestro próximo alcalde. Entonces, tienen que estar muy pendientes. También estamos en la silla número uno y en la silla número tres, que hay muchos candidatos. Estábamos hablando con nuestra amiga Adriana Moyano, que está de aquí para allá, en todos los precintos, viendo cómo va toda la votación. Ellos están todos pendientes después de las siete de la noche, qué es lo que va a pasar. Tenemos también a Jacqueline Guisa, Jacqueline Aller, Carlos Pereira, Enza Monguiobi, Claudia Mariaca. Todos ellos están en la silla número uno del Consejo de la Ciudad del Doral. Y en la silla número tres, tenemos a Carlos Hernández, a nuestra amiga Cristi Fraga, y también tenemos a Digna Cabral. Todos ellos están esperando celebrar, pero si no, si todos no lo celebran, porque va a ser uno para cada puesto, les damos las más sinceras felicitaciones a todos ellos, porque han hecho una buena campaña, han aprendido más de su comunidad, y de eso se trata. Trabajar para conocer tu comunidad. Y si de pronto no te tocó esta vez, no te preocupes, que hay más oportunidades. Los dejamos esperando que mañana tengamos las mejores noticias para todos los Estados Unidos, para la Ciudad del Doral, para el condado, que también tenemos a dos aspirantes para la alcaldía, que es Carlos Jiménez y Raquel Regalado. Así que todos estamos esperando los mejores resultados, siempre para el bien de nuestra comunidad, que es mi comunidad y también es la tuya. Así que les deseamos las más sinceras felicitaciones a todos en anticipado, y mañana nos vemos aquí nuevamente en Conéctate con TFKM.